Durante años he estado aplicando la ley de la atracción, principios de visualización para poder llegar a algún día a vivir lo que hoy estoy viendo aquí. La ley de la visualización al final es lo que se basa, es que aquello que tú ves la mayor parte del tiempo junto a la ley de la atracción además, lo atraes a tu vida, ¿no? Y este tipo de cosas la he estado viendo durante años. Durante años he estado enfocando completamente mi mente, he estado enfocando completamente mi vista a través de YouTube constantemente viendo este tipo de cosas, ese tipo de restaurantes, este tipo de tiendas. Entonces es súper importante que aquello que tú quieras conseguir en tu vida, ya sea dinero, ya sea un físico, ya sea un tipo de posición social, seguidores en Instagram incluso, tienes que verlo con la mente antes de verlo con los ojos. La gente promedio dice, ver para creer, ¿no? En plan, si no lo veo no lo creo. Y no hay peor cosa que ceñirte a creerte lo que ves, porque no vas a ser capaz de ver nada de lo que tú quieres ver hasta que no seas capaz de creerlo en tu mente para luego poder verlo en la realidad. ¿Cómo tú puedes practicar la visualización? Tienes que tener muy claro qué es lo que quieres conseguir. Porque si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo vas a conseguir vivir eso si no sabes qué es lo que quieres? Yo sabía perfectamente que quería poder llegar a vivir alrededor de este tipo de cosas, alrededor de este tipo de gente y durante mucho tiempo estuve cerrando los ojos, visualizando, apoyándome de música para poder imaginarme que yo ya estaba viviendo cosas como esta. Como minihack, te voy a decir algo que a mí me ha servido muchísimo, que era mirar en YouTube personas que ya tuvieran esto. Pero personas que contaran su historia, yo pudiera empatizar y me pudiera ver capaz de conseguirlo. Porque evidentemente si yo vengo aquí y veo este tipo de barco, este tipo de coche, si yo no conozco a nadie cercano que ya lo haya conseguido, para mí se me hace muy difícil creerme capaz de conseguirlo. Entonces, algo que yo llevo haciendo muchos años es seguir gente potencialmente de España, como me pasó con Amadeo Yados, con uno de mis grandes mentores, que cuando lo encontré en YouTube, él ya tenía un Lamborghini. Además, él venía desde España, se fue a Australia absolutamente sin nada. Yo podía empatizar muchísimo de cómo una persona desde absolutamente cero había podido conseguir, saliendo del país, hacerse millonario y haber conseguido el coche que yo también quería poder conseguir. Así que empieza a seguir en YouTube gente con la que puedas empatizar con su historia. Perfectamente lo puedes hacer conmigo. Yo no tengo un Lamborghini aún, yo no tengo un barco, pero sí es cierto que si te vas a mi canal de YouTube y miras los primeros vídeos, tienes un vídeo mío de cuando yo ganaba 1.000 euros al mes explicando diferentes ideas de negocio a través de internet. Y hoy día genero por encima de 25.000 euros mensuales en beneficio, gracias al e-commerce, y poder empatizar perfectamente con este estilo de vida que tú probablemente quieras poder conseguir, que es viajar y poder estar donde quieras, cuando quieras, con quien quieras, a la vez que trabajas y creas un like estar alrededor de todo esto. Así que ahora vámonos para casa, que estamos como a 25 minutos, voy a por el coche. Ana nos está esperando, así que vamos para allá y terminamos en casa. Mirad esto, 22,60, entre a las 2, son las 5 y 46, 3 horas 40, todo se paga, amigo. Aparcar al lado de esto, se paga. Bueno, llevo hace un rato a casa, he estado aquí trabajando un rato, pero quiero transmitiros algo antes de que acabe el vídeo y quiero que lo tengan muy, muy en cuenta porque es muy importante. Lo que es importante que entiendas es la relación que hay entre la ley de la atracción y la visualización. Al final, los sucesos que ocurren en nuestra vida no es más que un estado vibratorio. Si las personas vibramos, tenemos un nivel vibratorio en función de nuestros pensamientos. Por eso cuando todo te sale mal, de repente parece que todo lo que viene es negativo y cuando todo te sale bien parece como que, hostia, estoy de suerte, estoy en racha. Y no es eso, es simplemente tu nivel vibratorio, es tu estado mental que está haciendo que tú atraigas a tu vida ese tipo de lugares, personas y oportunidades. Esto es algo que Napoleón Hill explicó en el libro de Piensa y a ser rico, que cualquier cerebro es un emisorio, un receptor de energía vibratoria y esa energía vibratoria será más alta o más baja en función de la vibración del pensamiento. Es decir, cuando tú tienes pensamientos que tienen vinculados emociones positivas como amor, como deseo, como emoción, ese nivel vibratorio sube. Entonces tú vas a estar alineado con personas, lugares y oportunidades de la misma manera que puedes estarlo cuando estás en sentimientos tan negativos como lo son la culpa o la vergüenza. La vergüenza es el estado de vibratorio más bajo y luego le sigue la culpa. Entonces, la relación que tiene todo esto es que cuando tú juegas con la visualización, cuando tú eres capaz de cerrar los ojos y empezar a pensar en aquello que quieres tener, como yo he pensado muchas veces en poder estar en la costa un mes entero, alrededor de barcos, coches, comer fuera, tener mis negocios, alumnos... Tantas veces lo he visualizado que lo único que yo hacía al visualizar eso es aumentar mi nivel de vibración porque me emocionaba, me hacía sentirme bien. Entonces cuando me siento bien, aumenta ese nivel de vibración y ese nivel de vibración me hace estar alineado con lo que quiero conseguir. Entonces empiezan a aparecer personas, lugares, oportunidades que me van a llevar a eso. Es por eso que la visualización es muy, muy importante aplicarla y es algo que te puede ayudar a aumentar tu nivel de vibración cuando aún no sabes cómo aumentar tu nivel de vibración. Que básicamente es aumentando tu autoconfianza, yendo al gimnasio, levantándote antes que el sol, escribiendo tus metas... Entonces, así te ayuda a aumentar el nivel de vibración. Pero en momentos iniciales, y también ya luego durante toda la carrera de emprendimiento, visualizar cada vez se va haciendo más fácil y cada vez se hace más efectivo. Pero al principio, aumentar tu nivel de vibración a través de imaginar exactamente qué es lo que quieres tener, como si ya lo tuviera en ese dinero, viviendo de internet con tu pareja, teniendo el piso que quieres. O sea, nosotros reformamos nuestro piso completo y durante años que no tuvimos un duro decíamos ¡Buah! ¿Te imaginas aquí una cocina así, de esta manera tal? Y hace poco, el año pasado, lo pudimos reformar entero y tenemos exactamente el piso que siempre hemos querido. Entonces, ni es magia, ni es que te lo tengas que creer. Simplemente tienes que entender cómo operan las leyes universales y son así, te lo estoy diciendo bajo mi experiencia. Genero 25.000 euros al mes en beneficio, he estado trabajando por 1.000 pavos al mes, he estado arruinado dos veces y tengo la claridad suficiente para saber qué es lo que me ha llevado hasta aquí. Y escuchar a las personas que tenían lo que yo quería tener ha sido fundamental. Es por eso que aquí abajo te voy a dejar mi newsletter gratuita para que puedas recibir un consejo mío diario completamente gratis. Todos los días un consejo mío, puedes conocer cómo es mi día a día, qué cosas me voy encontrando y qué consejos te doy para poder llegar a esa situación. Y si estás decidido o decidida, quieres tomar un cambio en tu vida y quieres que te ayude a cambiar tus hábitos, disciplinas y tu mindset y te ayude a crear un negocio de 6 cifras alrededor del e-commerce, ven a mi Instagram, mándame la palabra cambio y voy a ver cómo puedo ayudarte para que puedas de una vez salir del sistema, cambiar tus hábitos y tener un negocio que te permita vivir 100% de internet. Así que sin más dilación, espero que te haya gustado, espero que te haya inspirado, que te haya ayudado a visualizar y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.